Hoy confeccionaremos un hermoso diseño para niñas de dos años, se trata de un hermoso conjunto y las medidas se encuentran acá, para el top vamos a cortar un rectángulo de 15 centímetros por 95 centímetros, va a llevar unos tirantes que tienen 22 centímetros por 4 centímetros, para la falda vamos a cortar dos rectángulos de 55 centímetros por 24 centímetros, va a llevar una franja de 9 por 55 centímetros para la cintura y el elástico va a ser 3 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo con estas medidas vamos a realizar este precioso diseño para niñas, en la parte superior del top lleva un elástico para obtener estos preciosos ruches que vamos a ver a continuación, tomen nota de las medidas acá tenemos la franja, esta va a ser una franja en la cual vamos a introducir el elástico para la cintura también tenemos por acá previamente cortada la parte del top tenemos el rectángulo de tela con las medidas indicadas para los tirantes también tenemos acá las franjas y para los faralados tenemos por acá dos franjas dos rectángulos los cuales doblamos a la mitad y realizamos un corte en curva para los faralados vamos a iniciar con la falda, acá tenemos la franja de tela la cual vamos a realizar por todo el contorno o verlo vamos a doblar a la mitad y realizar costura, ya realizamos costura por acá por los lados formando un círculo realizamos o verlo en la parte superior para luego doblar un centímetro y de esta manera obtener el ruedo para la parte superior le vamos a colocar la pertina, por acá tenemos la franja de tela del mismo tamaño doblada, una para la parte trasera y otra para la parte delantera vamos a realizar costura para formar un aro luego de realizar esa costura vamos a doblar a la mitad para luego introducir la elástica por acá tenemos la elástica, las medidas se encuentran en el patrón vamos a unir por acá para luego introducirla, abrazarla con la tela y realizar costura sin pisar el elástico por todo el contorno muy bien, luego de realizar la costura realizamos la costura de un centímetro para el ruedo para la parte inferior de la falda y también realizamos la costura de la banda elástica por acá está, fíjense que bonitos los ruches que se obtiene al abrazar el elástico no pisamos la elástica, esto nos permite estirar con facilidad por acá tenemos la costura y esta costura la vamos a dejar hacia un lado acá vamos a colocar juntas estas costuras, así vamos a ir estirando esta pretina y vamos a realizar costura por todo el contorno de la falda muy bien, hemos realizado la costura fijando así la parte de la pretina realizamos costura recta acompañada de overlock fíjense que bonito nos queda por acá esta es la parte interna, ahora la parte principal nos queda esta preciosa falda acá está, el paso siguiente es colocarle unos pasadores a los lados para ello ubicamos una franja de tela, una pequeña franja, doblamos realizamos costura para obtenerla de esta manera luego de doblar y realizar pespunte por ambos lados este mide 18 centímetros de largo vamos a cortar por acá para dividirla en dos y vamos a colocar una de cada lado como pasador doblamos la punta así colocamos por acá y realizamos costura en la parte superior de igual manera doblamos y pasamos costura podemos realizarla un poco más corta también este procedimiento de ambos lados esto para la falda para la parte del top lo tenemos por acá es una franja larga en la cual vamos a realizar overlock por todo el borde en la parte superior y en la parte inferior también en ambos lados costura de overlock hemos realizado la costura realizamos overlock por todo el lado por todo el orillo el paso siguiente es colocar las franjas de elástico vamos a utilizar para ello hilo elástico para obtener estos derruches suaves y preciosos acá lo tenemos esto es hilo elástico el cual vamos a colocar en el carrete es muy fácil de conseguir en las mercerías viene así este hilo elástico lo colocamos en el carrete sin apretar sin estirar solo suavemente vamos a irlo colocando así y lo vamos a colocar en la bobina en la parte inferior de la máquina y en la parte superior vamos a colocar hilo normal y vamos a ir realizando esta costura para realizar las costuras en estas franjas en la parte superior vamos a bajar dos centímetros y a partir de allí vamos a ir colocando las costuras dejando un centímetro de separación una de cada una recuerden en la parte superior la primera vamos a dejar dos centímetros y a partir de allí un centímetro de separación también dejamos dos centímetros en la parte inferior hemos realizado la costura fíjense que lindura que bonito este top con hilo elástico nos queda una banda preciosa ajustable y un farolado precioso tanto en la parte inferior como en la parte superior ahora vamos a extender para realizar costura por los laterales pero antes vamos a colocar una franja de tela esta franja nos va a permitir colocar un detalle unos botones en la parte delantera para ello ubicamos una franja del grosor de nuestra preferencia vamos a doblar así vamos a realizar oberlo por acá o costura para luego voltear y colocar por acá realizando costura hemos realizado la costura así realizamos costura doblamos realizamos costura recta así cortamos el sobrante de tela de esta franja puede ser más gruesa puede ser un poco más fina así ahora vamos a abrazar este top para unir los extremos vamos a realizar entonces costura recta por acá luego de realizar la costura recta nos va a quedar así esta franja nos va a quedar así para la parte delantera acá en la parte interna nos queda así realizamos costura y overlock cerramos también acá con overlock ahora vamos a doblar esta franja realizando un pespunte de este lado y por todo el contorno costura recta para fijarla luego de fijarla vamos a colocar unos detalles unos botones del color y tamaño de nuestra preferencia tres botones para luego trabajar con los tirantes para los tirantes tenemos por acá las franjas las cuales la medida se encuentra en el patrón acá tenemos las franjas las cuales vamos a colocar como tirantes y le vamos a colocar unos fralados por acá está vamos a realizar overlock por toda la parte de la curva y en la parte recta vamos a realizar una costura alta para alar el hilo y obtener unos lindos ruches también de este lado muy bien hemos realizado la costura de los fralados la hemos colocado dentro de los tirantes abrazándola así realizamos pespunte y fijamos los tirantes de cada lado fíjense que bonito también realizamos pespunte en la franja y colocamos tres botones esto es el top de la parte superior super stretch super cómodo y suave también realizamos la falda por acá está le colocamos un cinto un cinturón luego de colocar los pasadores del color tamaño y forma de tu preferencia acá está super lindo precioso ese outfit para niñas de dos años si les ha gustado no dejen de dejarnos sus comentarios de compartir hasta el próximo video tutorial conmigo 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 Gracias por ver el video.